Y vamos a abrir ahora para que ustedes puedan participar con sus preguntas. Carlos Alberto, pienso que esta comparecencia tuya ha sido grabada. Pide que te den esa grabación y te exhorto que te sirva como apunte para escribir tu biografía, que con tu talento, tanto de cosas serias como de cosas de humor, te aseguro que va a ser el libro tuyo de mayor venta. Bueno, sí, está bien. De todas maneras, Eduardo, yo... Espera que te mueras primero. Bueno, los pintores son los que siguen aquí pintando en esta ciudad después de muertos. Los escritores tienen más dificultades, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una vez un buen consejo, Eduardo. Pero yo quiero escribir mis memorias, además, antes de que sea muy tarde, porque después tengo 72 años. No te acuerdas de nada, claro. John. ¿En qué momento y por qué medio llegas al pensamiento de verdad? Ah, no, no. Eso es un cambio muy interesante en mi vida y eso ocurrió en España. Yo llegué a España con la misma mentalidad cubana, donde los revolucionarios eran positivos. Donde creer que la violencia, de alguna manera, servía para algo más que para hacerse daño. Y en España descubro un grupo de... Además, me vinculo a los grupos liberales españoles. Me vinculo casi por casualidad a los grupos liberales españoles. Y descubro el pensamiento de Hayek y descubro a Mises y empiezo a asomarme a una literatura y a una visión del mundo que yo no tenía para nada. Y me pareció muy persuasivo. Me pareció fabuloso. Tanto que en su momento, cuando cae el muro de Berlín, y poco antes, cuando parecía, cuando ya se veía... Yo me acuerdo de haber participado en Nueva York en un seminario sobre hacia dónde iba el bloque del Este, ya con la perestroika y qué sé yo. Y todo el mundo estaba muy pesimista. Yo estaba más bien dudoso, pero también pesimista. Pero cuando se precipitan los hechos en Europa, a mí se me ocurrió que era la oportunidad de hacer en Cuba lo que yo había visto ocurrir en España. Yo vi en España una cosa extraordinaria. Yo vi en España como una dictadura de derecha. Era una dictadura totalitaria, porque el gobierno no era totalitario en el sentido de que tenían el control económico del país, pero sí era en el sentido del control político absoluto. Se transformó pacíficamente en una democracia. Lo importante que fue el pensamiento liberal en todo eso. Y fue por eso que creamos, con un grupo de amigos, entre ellos mi amigo Roberto Fontanillas, que está aquí, creamos la Unión Liberal Cubana con el objeto de repetir en Cuba lo que yo había visto en España. Fue de una extraordinaria utilidad Adolfo Suárez, que había sido presidente del gobierno español y en ese momento era el presidente del Internacional Liberal. Yo recuerdo haber tenido buenas reuniones con Adolfo Suárez y Adolfo Suárez se prestó a ir a Cuba a hablar con Fidel Castro, con el que tenía una relación, con el que tenía una relación, Adolfo Suárez tenía la habilidad de llevarse bien con todo el mundo. Era un tipo muy cordial. Tenía, por supuesto, una visión ideológica absolutamente anticomunista, pero podía ser, en el trato, podía ser cordial con todo el mundo. Y habló con Fidel Castro y cuando regresó me dijo, no había nada que hacer. Fidel Castro, incluso le llevó una carta, una carta que yo había escrito y Fidel la leyó. ¿Qué hizo Fidel con la carta? Me imagino que algo feo. Se voltea. Pero la carta era una carta dura, una carta seria, es decir, yo escribía la carta de manera que si él le daba la gana de publicarla, le podía hacer mucho daño, pero él era combinándolo, decirle, señores, sin la Unión Soviética esto no llega a ninguna parte, este es el momento de hacer una transición hacia, qué sé yo, todas las cosas en las que me parecía que podía ser. En aquella época yo tenía la idea equivocada de que la realidad iba, de alguna manera, empujar al castrismo hacia un cambio, hacia la democracia. Yo no podía imaginar, me acuerdo que mucho antes de que todo esto ocurriera, Pepe Jesús, que conocía muy bien a Fidel, me dijo, no creas en nada de eso, es absolutamente incomovible, es un tipo que no va a ceder un milímetro, y yo dije, no, va a ceder porque la vida nos hace ceder a todo. No, la vida no nos hace ceder a todo. Claro, pero en esta época es cuando empiezan a apostar el tiempo que va a durar el rey. Sí, eso es una, yo voy a ver, creamos, la Unión Liberal Cubana crea la plataforma democrática cubana junto con los socialdemócratas y los democristianos. La idea nuestra era juntar fuerzas internacionales y llevarlas a Cuba. Habíamos incluso hablado con Adolfo Suárez para aterrizar en Cuba con un avión con 150 líderes políticos de todo tipo, socialdemócratas, democristianos, liberales, aterrizar en La Habana, por supuesto tendría que ser con acuerdo con el gobierno cubano, para dar ese corrientazo de esperanza y de ilusión al pueblo cubano de que efectivamente comenzaba el cambio. Y en esa, es decir, en ese momento, ¿qué fue exactamente lo que tú? En que aparece Jorge Macri. Entonces nos faltaba, teníamos un partido liberal que formaba parte del Internacional Liberal, el grupo socialista o socialdemócrata que estaba vinculado al Internacional Socialista y el grupo democristiano de Rasco que formaba parte de la Internacional Democrata Cristiana. Y me fallaban los conservadores. Fui a ver a Pedro, primero fui a ver a Jorge Mascanosa. Me acuerdo que le dije a Jorge Jorge, hace falta una pata conservadora en esto. Todos los países serios en el mundo, y Cuba nunca tuvo un partido conservador realmente que fuera conservador, un partido que nominalmente era conservador, no lo era, y tuvo un partido que nominalmente era liberal y tampoco lo era. Hacía falta, y me acuerdo que me dijo, muy en cubano me dijo, estás comiendo mierda. A esto le quedan seis meses. Yo le dije a Jorge, tú eres el que estás comiendo mierda. A esto le quedan dos años. Y me acuerdo que le hago ese cuento a una persona que también utilizamos como correo, para sondear la situación en Cuba, que fue Gabriel García Márquez. Yo hablé con Gabriel García Márquez en Barcelona, y le hice esta historia, le dije, dice Jorge que le quedan seis meses, yo digo que le quedan dos años, y me acuerdo que me dijo, los dos están comiendo mierda, le quedan seis años. Él también estaba en el grupo, de esto hace treinta años. Y después fui a ver a Pedro Roy, le dije, Pedro hace falta que tú te apuntes a la cosa conservadora, y yo le facilitábamos el camino para eso, pero era un hombre sensato que no... Alberto, cuando estuviste en el 60 preso en el G2, fue de quinto y catorce. Sí. En la casa de la casa de Grado San Martín, ahí estuve preso. Tú también estuviste preso ahí. Sí, de quinto y catorce, de acuerdo. Carlos, dos preguntas. Una, si has entendido alguna vez por qué la relación de Franco con Castro, independientemente a sus antecesores gallegos, pero hasta el punto con lo anticomunista que era Franco, de pagarle la flota pesquera a Castro. ¿Tú dices Fraga o Fraga? Franco, y la segunda pregunta, si alguna vez hablaste de este tema con Fraga y Barney. Sí. Bueno, yo creo que Franco tenía una visión... Bueno, Franco era un hombre antinorteamericano y nacionalista. Tenía esas características. Los maestros de Franco en la escuela del ejército donde él pasó, eran los generales derrotados por los Estados Unidos. De manera que él no creía, además era un hombre que sospechaba del mundo anglosajón, que sospechaba de la masonería, de los judíos. Todavía creía, en el último discurso de él, todavía seguía hablando de la conspiración judeomazónica. O sea que era un tipo que tenía esa característica tan extraña. Veía en Fidel también un poco el rebelde y el caudillo. Tenía características que lo hacían muy parecido a él, de alguna manera, además de sus orígenes gallegos. En cuanto a Fraga, yo hablé mucho con Fraga. Fraga tuvo una relación, como Franco nunca hablé con él, ni mucho menos. Pero con Fraga sí hablé mucho. Fraga quería conducir a Fidel hacia... Quería llevárselo a Galicia, exilado. Quería convencerlos. Hay una reunión de Fraga con Fidel en Galicia, en el año 91, 92, no me acuerdo muy bien. Donde Fraga le dice, literalmente le dice, a Mussolini lo colgaron por los pies, a usted lo van a colgar por los huevos. Es una cosa brutal española que le dice, tú sabes que pueden ser muy duros en el lenguaje. Y usted tiene que hacer no sé cuánto, y lo trata con cierta dureza. Esa noche, Fidel tiene una discusión con él, y se fue de esa madrugada, tomó el avión y se fue, y regresó a La Habana. Fraga quería, Fraga quería Cuba. Fraga vivió en Cuba de niño, vivió en Puerto Padre, y tenía una hermana que había nacido en Cuba. Era muy autoritario, era un personaje. Me acuerdo una vez que estábamos... Él me invita a comer a mí y a un líder de Guinea Ecuatorial. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Era un líder exilado de Guinea Ecuatorial. Y en medio de la escena dice, usted Montaner tiene más posibilidades que fulano de tal, no me acuerdo cómo se llamaba. Porque si usted pierde, Fidel lo fusila. Pero si él pierde, se lo van a comer. Una cosa... El otro hombre se le quedó mirando y me decía, pero qué cosa increíble, ¿no? Y yo lo... Me acuerdo que le pedí que presentara un libro, creo que lo prologó él, ya ni me acuerdo si lo prologó él o lo prologué yo, porque hubo escrito tantos prólogos que ya ni me acuerdo. Un libro de Gutiérrez Menoyot, que estaba preso, que había escrito un cuentecito, el radarista se llamaba, y lo presentó Fraga para tratar de ayudarlo a salir de la cárcel. Entonces, Fraga era un personaje tremendo, era un tipo con una cultura política, como yo he visto a poca gente. Él decía esa frase, todos lo decíamos, Fraga es el único hombre que le cabe España en la cabeza. Porque efectivamente le cabe España, tenía una visión histórica, económica, política. Era un personaje... Algo muy difícil, entre paréntesis. Carlos, ¿cómo tú concibes la novela de la mujer del coronel? Yo tuve un amigo, que era el psicópata que yo describo ahí, que se llamaba también Arturo. Se llamaba Arturo Martínez Escobar. Ese era el nombre real de él. Que era el mismo personaje que yo describo en la novela. Y estuvo casado con una mujer extraordinaria, una muchacha muy bonita, que tuvo amores, mientras él estaba en África, él estuvo amores con alguien. Y cuando él regresa, a él lo obligan, en esa cosa terrible de Cuba, de vigilar la castidad de las mujeres, de los oficiales y de los dirigentes del Partido Comunista. Y lo obligan a romper con ella. Y él no puede romper con ella. Entonces, a mí me sirvió esa historia. No puede romper con ella porque la amaba. No puede arreglarse con ella porque se lo prohibió el partido. No puede dejar el partido porque... Y ni el ejemplo. Pero, Carlos, ¿le enseñaron las pruebas? Sí, le enseñaron las pruebas, le enseñaron las fotos. Y es verdad, lo del sobre amarillo es verdad que le enseñaban las pruebas a la... Explique, por favor, ¿cómo es la historia del sobre amarillo? El sobre amarillo es la... No sé por qué. Guardaban los papeles en... Que era un sobre de Manila, no sé qué historia. Pero le llamaban el sobre amarillo donde le presentaban las pruebas del adulterio al oficial o al dirigente comunista cuya mujer había tenido una aventura, una relación, un amante o lo que fuere. A mí me pareció una historia muy importante porque de todas las canalladas de un sistema totalitario, la peor de todas es el control afectivo de las personas. Porque que te digan lo que tú tienes que leer, que es horrible, que te digan lo que tienes que estudiar, es espantoso, pero que te digan a quién tú puedes amar y a quién no debes amar. Que le digan a la gente, ustedes no pueden escribirle a sus padres o a sus amigos o a sus hermanos porque se fueron de Cuba. Eso me parece lo peor de todo. Es decir, el control afectivo de las personas. Y entonces me pareció una historia muy buena para contar eso y para también explorar lo más difícil de todo que es el lenguaje erótico. El lenguaje erótico es la relación de ella con su amante, que eso sí es pura ficción, es un amante italiano, que se yo, hay toda una historia. Pero el lenguaje erótico es muy complicado porque cuando la gente se quita la ropa dicen unas cosas tremendas. Y entonces tú te mueves cuando tú describes lo que pasa en una cama, te mueves entre la cursilería y la vulgaridad. Si te vas en una dirección eres de una cursilería tremenda. como contaban de Roberto Gramonte. ¿Te acuerdas de Roberto Gramonte? Que decía, contaban los, que era un hombre muy culto, los canallas, la canalla contaba que un día lo habían conseguido convencer de que se fuera con una mujer y dicen que le decía a la señora, señorita, insista en el extremo, por favor. Insista en el extremo. Entonces, bueno, te mueves entre la cursilería y la vulgaridad. Si te vas en la otra dirección dices una cosa tremenda. Entonces me parecía que era, la verdad que desde el punto de vista literario el reto mayor que yo he tenido en mi vida es poder describir cómo es la relación. Además, con algo que descubrí mientras escribía. Cuando tú escribes con humor, tú quieres que la gente se ría. Cuando escribes una tragedia, tú quieres que la gente llore. Ese es tu objetivo. Tu objetivo es estremecer a la gente. ¿Y qué pasa cuando escribes literatura erótica? ¿Tú quieres que la gente se existe? ¿Hay otra? ¿No hay duda? Yo no lo había pensado hasta que me... Y entonces el mayor elogio que he recibido es un tipo que me dijo usted salvó mi matrimonio. Hasta que no leímos este libro mi mujer y yo esto era un desastre. Bueno, pues muy bien. Eso sirvió como una especie de Master and Johnson. ¿Qué proyecto tienes en este momento? Mira, en este proyecto después de oír a mi amigo Palmer voy a escribir mis memorias por supuesto. Además, antes de que se mora. Antes de que el alemán me asalte. Y quiero escribir y he escrito la primera parte. Las primeras 25.000 palabras. Una novela debe tener 100.000 palabras entre muertos y heridos como dicen los peruanos. Y he escrito las primeras 25.000 palabras de una novela donde voy a contar muchas cosas que tienen que ver con los episodios de la embajada. y tengo también regreso a Tareco porque la historia de Tareco es una historia Tareco y otras cosas que pasaron ahí que tengo que disfrazarlas pero que son extraordinarias. de vez en cuando me encuentro con algunas de la gente que pasaron por aquello y claro además es muy interesante porque cada uno recuerda ciertas cosas todo el mundo no vio la misma película y todo el mundo fue al mismo cine y a la misma hora pero todo el mundo vio una película distinta. En esa época yo era un muchacho de 17 años cumplí los 18 años en la embajada absolutamente curioso absorbente me metí en todos los rollos aprendí era una especie de esponja entonces yo tengo la impresión de que de que yo tengo más recuerdos que la mayor parte de la gente que pasaron por ahí porque la gente que me encontró ahí no pasó nada ahí pasó todo 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 pasó por ahí ¿Alguna pregunta? Caballero ¿Es posible que a propósito de subir en la embajada yo quisiera saber de un día diario y si las comidas eran comunes o cada uno tenía que prepararse su propio No había lo que llamábamos arroz con bayonetas ¿Por qué era arroz con bayonetas? La la embajada venezolana consiguió que había en esa época todavía en el año 61 había restaurantes en Cuba que hicieran todos los días un arroz con algo con salchicha con con sardinas con algo un arroz con algo y traían una enorme cazuela por las mañanas con con esa comida entonces le llamábamos arroz con bayonetas porque los malvados guardias que estaban afuera decían vamos a ver dónde está la granada y metían las bayonetas que acababan sucias entonces pero bueno en esa época el el hambre podía mucho más que todo era una vez al día y luego hacían café yo vi por ejemplo un intento de asesinato o una discusión por el por el por el café y eso sí lo hacíamos lo hacíamos ahí nada nos despertábamos temprano y empezaban unos a bromear otros a conversar era una era un un mundo un zoológico siete ustedes recuerdan aquella película de Buñuel donde la gente no puede salir de un lugar ¿cómo se llamaba la película? el ángel exterminador era el ángel exterminador pero eran 150 personas en una casa una casa de familia muy agradable muy bonita pero una familia de 10 personas y dos o tres sirvientes o qué sé yo cuando le metes a esos 150 personas tú estuviste Roberto en una de las casas de la embajada de Venezuela ¿no? en el Vedado ¿cuántos eran en ese momento? 74 74 perdón la verdad que Venezuela se portó muy bien vamos a hacer una última pregunta y vamos a darle la oportunidad bueno pues dos preguntas y vamos a darle la oportunidad a Carlos para que se despida bueno de verdad que estoy esperando que publiques ese libro yo creo que eso va a ser como el señor de las moscas con Bertorno o el Tordino y Cacaceno mezclado ahí no sé qué cosa va a ser para él va a estar divino la pregunta que no lo capté ¿dónde tú dices que tú le criaste en qué pueblo? Macombi era 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 sí la casa era un poco loca yo me acuerdo que por ejemplo me acuerdo la víspera del 10 de marzo se había quedado en mi casa a dormir en mi casa se quedaba mucha gente a dormir una cosa muy rara los amigos se quedaban allá a dormir bueno se quedaba a dormir Ernesto de la Fe que al día siguiente se iba a inscribir en el partido ortodoxo mi padre era del partido ortodoxo pero esa noche Batista da un golpe de estado y llaman a Ernesto de la Fe para que sea ministro de información inmediatamente cambió de camisa y se y se convirtió en batistiano instantáneamente y se fue a ocupar entonces yo escucho en ese momento del año 52 yo tenía 9 años escucho que mi padrino el padrino mío de bautizo no sé que padrino de confirmo no sé era un padrino religioso de algo era padrino y yo lo quería mucho escucho que lo han hecho ministro y este cuento lo he hecho creo que aquí mismo en esta sala y entonces yo pienso en ese momento tengo un tío que lo han hecho ministro mire que bueno que esta historia y a los 2 o 3 días estoy jugando pelota en el anfiteatro frente al malecón y el guarda parque que era un malvado nos coge la pelota y dice que no se puede jugar pelota que se yo porque un cojo malvado que era y yo ah si yo tengo un tío ministro y entonces me voy con todos los muchachos yo sabía que estaba en la calle Prado que era cerca del anfiteatro y me voy al ministerio y le digo dígale al ministro que aquí está Albertico que era como me decía y ese loco sale y dice que pasó y dice que el guarda parque me ha quitado la pelota y me dice así que ese malvado te hizo eso vamos ahora en 2 perseguidoras y monta y monta a todos los niños en 2 perseguidoras yo me acuerdo la cara de estupor del pobre de guarda parque y cuando ve de pronto 2 perseguidoras con uno con los niños y dice aquel tipo fue el que se robó la pelota a partir de ese momento pudimos jugar pelota en el anfiteatro todo lo que nos dio la gana y aquel cojo se hacía el loco porque decía bueno estos niños que poder tienen además que clase de país irresponsable era ese bueno volviendo a la conversación de la época que usted estaba en Madrid yo me fui muy joven solo de Cuba para Madrid en el año 66 66 antes de que usted estuviera y viví 66 67 y 68 estoy muy agradecido de la acogida que me dio ese pueblo en esa ciudad porque la verdad me fue fantástico trabajé con un abogado que estaba en la plaza de Callao su bufete pero durante todos esos años tuve mucho encontronarnos con el pueblo en general por todos Madrid porque había una simpatía enorme hacia Fidel Castro y hacia la revolución y pasaba en muchas otras partes del mundo América Latina México y te encontrabas un obispo que te hacía la defensa y te trataban de explicar que aquello no era tan malo yo pasé todo eso Carlos un mensaje para este público que te admite y te quiere muchísimas gracias por haber venido yo les aseguro que nada de lo que he dicho es verdad bueno muchas gracias por haber venido aplausos 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 aplausos